Hola amigas y amigos, hoy vengo con un vídeo de las revistas de este mes. Si queréis ver las que me he cogido, vamos a ello. Bueno, ahora os las enseño. Bueno, la primera que cojo es esta, que es la L, la L Pocket. Esta me ha costado 2,50. No tiene ninguna muestrecita. Ya lo he mirado. No tiene ninguna muestrecita. Está casi la portada. Es el nuevo Fashion Book. Tendencias, accesorios, shopping de primavera. No sé, a ver cómo está. Vengo con el pijama y con la bata de estar por casa. Vengo muy fashion yo. Ya veis qué fashion que vengo. Como siempre, preciosa. Y con la L Pocket nos venía este higienizante de manos. Es de Sesderma, que es una marca que está en farmacias, en parafarmacias. Se dice Holiday Special Edition. Debe ser de Navidad. Es Hands Cleansing Gel. Es como un gel sin agua. Podemos utilizarlo. Y es pues... No necesita aclarado. Y es higienizante. ¿Vale? No sé si lo estáis viendo. Lo vais a ver. Así. Tiene 75 mililitros. Y está muy bien. Yo soy de las que llevo en el bolso. Mi pequeña botellita con el gel hidroalcohólico. Yo ya lo llevaba antes de la pandemia. O sea que ahora yo... Seguro, seguro. Y este pues lo probaremos. Para el bolso. Es que yo veo que es un cacho bote importante. Pero bueno. Hay bolsos que sí que podemos llevarlo. Luego la Cosmopolitan. Mirad. Está aquí así. La portada. Viene con Blanca Suárez. Tu vida es tuya. Y solo tú mandas sobre ella. Pues me gusta. Me gusta, me gusta esta frase. Y bueno. El método de las ocho citas. O cómo lograr una relación feliz. No lleva ninguna muestrecilla. No. Ninguna. A ver qué bonitas son estas. Yo es que... Yo siempre voy con bambas. Bueno, yo le llamo bambas deportivas. Pero yo le llamo bambas. Siempre es bambas. Y se me ha quedado con bambas. ¿Se ve que podría venir? Ah, no. Seis números de Cosmopolitan. Más regalo por solo 21 euros. Este es un regalo de suscripción. No sé qué nos... Suscríbete a Cosmopolitan. De regalo tu rutina de cuidado facial de Transparent Clinic. Valorada en 71 euros. Supongo que, bueno, es un contorno de ojos. El serum y la crema. No está mal. Por 21 euros. No conozco la marca. Es que me ha salido, os lo digo, porque ya sabéis que yo no acostumbro decirlo. Pero como me ha salido, sí. De chiripa. Pues muy bien. Y nos enseñan el tamaño grande de lo que ahora os enseñaré. Que es un aceite en seco. La Cosmopolitan pequeña vale 2,95. Es este de Arganur, de Essences, aceite vitamínico, tracto seco. Es este de aquí, tal que así. Y pone que tiene 30 mililitros. Lo pone aquí en pequeñito. Yo no sé si lo vais a poder ver, porque yo no sé qué pasa, que no se ve bien bien. 30 mililitros. Yo lo veo pequeño para 30 mililitros, pero es lo que pone. Yo no lo sé. A ver, la veo en el botecito y lo veo muy pequeño, pero son 30 mililitros. Y es para el cuerpo. Yo no lo voy a utilizar para el cuerpo, porque esto para el cuerpo sí podrías ponértelo en codos y rodillas. Uy, y talones. Pero yo lo voy a utilizar para esta parte de aquí, del contorno, que a veces me gusta ponerme como un poco de aceite, porque si os fijáis, jolín, se me marca un montón. Y me gusta hidratármelo más, porque lo noto como más seco. Y a veces aquí un poquitito y aquí, para que no se me haga el código de barras. Y para eso lo voy a utilizar. Y aunque sea de cuerpo, a mí me da igual. Quiero decir que muchas veces utilizo. Si son buenos y tienen un tacto que no me engrasa la piel mucho, yo lo utilizaré. Así que este va para eso. Luego me he cogido la Cosmopolitan grande. Esta creo que costaba 3,95. ¿Vale? Es la misma portada. Y la he cogido porque dentro, bueno, dentro no. Lo he puesto yo, esto lo he puesto yo dentro. El regalito era estos calcetines tan bonitos. Fijaos qué bonitos que son con este perrito aquí. Esto es un perrito, sí. Son rosas. Pone Cosmopolitan. Y son de la marca Neive. Se ve que Cosmopolitan y Neive han hecho una, vamos, que se han hecho como si, una colaboración entre ellas dos, entre las dos marcas. Y, bueno, los calcetines se ven de bastante buena calidad. Me gustan, me gustan. Y por 3,95, vale, te vas a primar y te compras más. O sea, por cuatro euros te puedes comprar cinco pares. Pero no serán la misma calidad y no tendrán la chorradita del perrito así. Yo lo dejo ahí. Y esta es la revista, a ver si nos lleva, nos pone también lo mismo del aceite de Erganur, que nos viene la pequeñita. Y que nos viene alguna muestrecilla. Sí, nos viene esta de Nuxe, que ya tengo una. Muy bien, porque esta me gusta, eh. Esta descubre la innovación antiedad más eficaz que el retinol. Es de, de vegetales. Uy, se me engancha. Y es esta muestrecita. Y a ver qué más nos viene. Ah, sí, también nos viene otra muestrecilla de una base de Dior. La Forever Skin Glow. ¡Hola! Que no me pase a mí. Ya os digo a mí, que lo que no me pase, no le pasa a nadie. Pero que bueno, oye, para algo soy yo, ¿sí? Fijad, si es este color, clarito, perfecto. Si es más fuerte, a mí no me gusta, me quedan como máscara, no me gustan. Las chicas muy chulas, muy guapas las dos. Dos preciosidades. Y nos enseñan, bueno, nuestros tonos. Aquí nada más nos han puesto dos, uno más oscurito y uno más clarito. Vale, esta es la Cosmopolitan, que va muy bien. Viene bien, viene bien lo que nos ha llevado dos muestrecillas. Y yo pues quiero... He cogido otra. Porque tenía los calcetines en rosa y los quería en lila. Los vais viendo, los veis azules, pero no son azules, ¿eh? No sé cómo enseñar que se vea el color, que es lila. Así se ve un poquito más que es lila. Es que es lila, ¿eh? No es rosa. Ay, no es azul, es así lila. ¿Veis? Es igual, el mismo perrito. Cosmopolitan también está puesto en rosa. El talón, la puntera, es lo que está en lila. A mí me gustaban muchísimo. Y claro, son mis dos colores así preferidos. Pues venga. Para vestir a mí me gusta mucho el negro, ya desde joven. Pero mis colores preferidos son el lila, morado. Lila con todas sus gamas de morados y eso. Y el rosa también me gusta mucho. Pero también me gusta últimamente el naranja. No me había gustado nunca. Ahora me gusta. Ahora la piruela me pongo yo con naranja. Bueno, de joven había llevado colores así naranja, pero... Que a lo mejor ahora me compro yo y voy toda de naranja, ¿eh? Otra de esta de Nuxe. Muy bien. Y supongo que otra de... Sí. De la... No, no quiero romper a las chiquillas. Ah, ya no las he roto. Esta vez no. Solo un poquito. Perjudicar ellas. Y otra de maquillaje. Perfecto. Estas son mis... Revistas. La Cosmopol... No. Sí. La Cosmopolitan grande me ha costado 3,95. ¿Vale? Tengo aquí lo que valía. Y el regalo está valorado en 10 euros. ¿Vale? La talla es única. Y había en tres colores a elegir. No sé, el otro color no sé si era azul o el color que era. No, no lo sé. Pero había rosa, lila y el otro no lo sé. Y ahora, otra cosa que me he cogido... Que es aquí... La primera entrega de esta preciosa vajilla. Es preciosa, ya os lo digo. Estas vajillas así de Mickey Mouse y esto... A mí es que me es un libellán. Ya sabéis que yo soy mucho de estas pamplinas, de estas chorraditas. Soy así yo. Y me encanta, la verdad. Qué guay. Pero esta será súper cara, ya os lo digo. Yo me he cogido el primero, que no lo voy a sacar del envoltorio. Porque, claro, me lo voy a llevar a la herida y no quiero sacarlo. Pero mirad, qué precioso es el plato. Me ha costado 2,99. Mirad, es Mickey Mouse y el pato Donald. A mí es que esto me es un libella. Yo os lo digo. Me gusta un montón. Es precioso. Mirad, qué bonito que es. Este es el plato llano. Es el plato llano. Pero tiene una grandaria bastante importante. O sea que esto, incluso si quieres poner una pizza, que haces una pizza, lo que sea. Pues no sé. Te va bien porque el plato es muy grande. ¿Y cómo podría enseñaros al Donald? Que es que está muy chulo el Donald. ¿Lo veis? A ver, por 2,99 yo os lo recomendaría. Porque aunque tengáis un nene. Bueno, eso mismo, si tenéis niños. Yo porque tengo mis pequeños, pero esto es para casa. Le hacéis una pizza, le hacéis cualquier cosa y le hace gracia. Yo las utilizo para eso. Si hago un día una pizza o pongo alguna cosita para los nenes y para nosotros para picar, pues me gustan estos platitos así. Así que, no sé cómo va a ser la... El precio va a ser caro. La vajilla de porcelana va a ser cara. A ver. Uy, me estoy llevando todas las piezas de mi nene, el pequeño. Voy a abrirla para ver si podemos ver. En momentos no os dejo, eh. Pero... ¡Ostras! ¡Uh! Me he hecho daño en todo. Oye. Ahora. Un plástico va a poder conmigo con 54 años. Ni broma, hombre, por Dios. Ay, qué bonita que será, por favor. Mirad qué guapa. Qué cosas más chulas, mirad. El plato es este. Míralo así, si lo veis mejor. Y fijaos. Con recetas divertidas y sabrosas para cada día. ¡Ay, es un recetario! Es un recetario, mirad qué chulo, mirad. Es un recetario. Vale, lo voy a poner en libros para que se... Se me ha rogado un poquito y es un recetario. Qué bonito que es. Tostadas con aguacate. Que yo no sabía que el aguacate me encantaba. Ahora me gusta. A mi nieta le encanta. Y a mi hija le encanta también. Pescado empanado. Oye, para los niños. Muy bien, eh. Figuritas de pescado empanado. Hamburguesas creativas. Mickey Mouse. Supongo que la cortas por la mitad y le haces las orejillas. Qué bueno. Con patatetas. Esto lo hacen mucho en muchos restaurantes. Lo ponen en estas como... Sistellas. Cestas de aluminio. Y queda muy bonito así, eh. La presentación. De verdad que sí. Y esta pizza me ha subellado. Con rúcula. La pizza con rúcula está súper buena. Y la mozzarella. Miren en la mozzarella. El pequeño le apasiona. Pues está muy bien. Y esto de Mickey son... Cupkeys de Mickey. Esto debe ser más difícil de hacer. Pero bueno, está bien. Cómo conseguir unas patatas fritas perfectas. Aquí nos explican cómo hacerlas al punto. Cómo hacerlo bien. Oye, pues está muy bien. Porque te dan también las recetas. Pastículo más plato llano de Mickey Donald. Está muy bien. Ahora pondré porque... Está un poco arrugadito. Pero yo esto lo quiero bien. Este juego de café. Por ser, está compuesto por ocho tazas de... Bueno. Esto se ve que es adicional. ¿Ves? Juego de café decorado con los personajes más emblemáticos de Disney. Supongo que lo debes tener que pedir. Y... Un euro cincuenta. Se lo pides por... Yo creo que debe ser online. Y pone aquí. Por un euro cincuenta. Adicionales por entrega. Es una oferta premium solo para suscriptores. Qué bonita que es esta vajilla. Yo os digo una cosa. Tengo mi vajilla de cuando... Buena de cuando me casé. Pues oye. Tú me pones a escoger esa o esta. Me quedo con esta. Hay unos platos que tengo de postre. Que es como una vajilla de postre. ¿No? Que eso sí. Esos no los cambiaría. Esos no. Porque esos... Me los compró mi tía. De Francia. Mi tía. Y esos tengo yo un cariñón. No los saco. No los saco porque ya pobrecita ya no está. Y me los regalaron mi tía y mi tío cuando me casé. Y esos no quiero que se me rompan. Hay cosas que te las han regalado personas que ya no están. Y que no los sacas. Porque dices que no se me rompa. Y yo pienso a veces. Cuando yo no esté. No sé qué van a hacer con eso. O por qué. Pero no. No los saco. Manías. Ni la... Mi hermana me regaló la... ¿Cómo se llama ahora? Cuarteriano. Lo de los vasos. Lo de las copas. O sea. ¿Cómo se llaman chicas? Y chicos. Y tampoco los saco. Porque no es mi hermana mayor. Y tampoco está. Y no quiero que me rompa ninguna. Mirad esto. Que también nos dan. Nos dan regalos exclusivos. Suscríbete y recibe. Juego de dos tarros. Envío 10 y 13. Salvamanteles. Anillos para servilletas. Set de servilletas. Envío de mantel. Oye. Está muy bien. No sé. Esto está súper bien. A mí es que me suele ver ya esta vajilla. Ya sé. Debe ser carísima. No sé lo que debe valer toda la vajilla. No sé el precio de la vajilla. No lo sé. Vajilla de porcelana. Estoy tardando para enseñaros. Pero es que quiero ver cuánto vienen los... La próxima entrega. ¿Qué precio será? Bueno, no lo veo. No lo veo a la próxima entrega. ¿A qué precio será? Pero mirad. Es que esto vale la pena. Si queréis hacerlo poco a poco. Mirad qué chula que es. Y bueno. Como no tengo el papel que pone la... No sé verlo. Pues a ver. Yo os he enseñado que me ha suelebellado esta vajilla. Ya habéis visto como una niña tonta. La vajilla, la vajilla, la vajilla. Así que vosotras mismas y vosotros mismos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, deditos arriba. Si sois nuevos y caéis en el canal, suscribíos. Que cuantos más seamos, más reiremos. Y oye yo, encantadísima de recibiros. Gracias a los nuevos suscriptores por estar ahí y apoyarme. Sabed que para mí sois muy importantes. Tanto los que estáis de toda la... Bueno, de todo el tiempo que estoy yo aquí. Para mí es toda una vida en YouTube. Como los que sois nuevos. Porque estáis ahí apoyándome. Gracias por comentar. Seguid comentando. Ya veis que yo tardo porque por situaciones pues tardo un poco en contestar. Pero me encanta... Me encanta. No sabéis lo que me gusta contestaros y ver lo que me ponéis. Y vamos, que yo lo flipo. Porque tengo un canal que es pequeñito. Pero oye, de una gente de mucha calidad. Esto estoy muy orgullosa. Porque le puedo decir que mi gente es de mucha calidad. Y estoy contentísima. Y quería decirlo. Que queréis que diga, lo digo. Y ya estoy haciendo así y haciendo los ruidos extraños. Como siempre. Pero ¿qué vamos a hacer? Y bueno. Suscribíos a mi canal. Me compartís en vuestras redes sociales. Me escribís. Me comentáis lo que queráis. Os vais a comprar la vajilla. Haced mediante si os la compraréis. Porque a mí me está haciendo ojitos. Y de la más. Ya habéis visto que es lo que más... La vajilla. Así que. Me comentáis lo que queráis. Y me compartís en vuestras redes sociales. Facebook, Instagram. En donde queráis. Con vuestros amigos, familiares. En fin. En el trabajo. Pero sobre todo, sobre todo. Gracias por verme. Y recordad que vosotros sois el enranaje que mueve este canal. Gracias por ello. Y gracias por verme. Chao. Uy. No encuentro nunca el botón. No encuentro nunca el botón. ¡Suscríbete al canal!